hola cómo están qué han hecho y qué no han hecho y bienvenidos a su canal Hanson Angel Live and Fan, su espacio, su canal, nuestro canal, el canal de dos de antemano les aconsejo por favor que no se salten la publicidad, me ayuda al patrocinio para seguir subiendo estos maravillosos vídeos, en el momento tenemos ahora que hablar de los jóvenes Juanmas Ordiz y el joven Miguel Omotis de la plataforma Junao, excéntricos, millonarios, Juanmas es partner de Junao y el joven Motis, Mafu o Timons, del team Timons, es YouTube, también es Junao el especial que les vamos a hacer es, vamos a poner dos vídeos, los pequeños vídeos pues los vamos a poner mientras vamos hablando y vamos hablando más o menos de consejos de Junao y cómo están en Junao, cómo comportarse en Junao, qué peligros saben en Junao, qué cosas pueden hacer en Junao, qué pros y contras tiene la plataforma Junao, cómo está Junao ahora, qué te ofrece Junao, cómo desactual en Junao, qué errores o qué comportamientos buenos o malos he tenido en la plataforma de Junao, porque todos nos equivocamos y todos tenemos que aprender de los errores y todos tenemos que reconocer si hicimos mal o también debemos estar orgullosos si hicimos bien. Bueno, empezamos, vamos a empezar a hablar del joven Juan Manuel, reconocido Junao, Junao, partner, desde hace relativamente poco, porque pues lucho mucho, lleva no sé cuánto, me corrigirá, 6, 5 años, dándole duro para ser el partner de Junao, 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 bueno, el hecho me corregirá, Juan, más, no sé cuánto tiempo lleves ya de partner, pero te ha ido muy bien, te ha ido genial, has ido reconocido, eres ya más o menos famosillo, entre tus logros, tienes por ejemplo, las confesiones, de esas confesiones específicas importantes que tenías en la época, que era hasta la 1 o 2 de la mañana, donde habían conexiones bien peligrosas, candentes, informativas, peligrosas, también las ruletas, las trivias, también pues ayer estuvo la rifa de la oveja, del conejo tailandés, diseñado por Valeria, la moderadora, estrella del canal del joven Juan Mas, que además es la esposa, la mujer, la señora del joven Juan Mas, la Valeria, y pues Juan Mas amable, respetuoso y sincero en su plataforma de Junao, también pues ha sucedido, a veces hay problemas, roces y cosas así, en los chats con Juan Manuel, hay gente que viene y va, pero bueno, también está el joven Motis, o Miguel, pero no sé cómo se llama, como tal, su apodo específico, no sé si es Motis, Mahus, Mahus, Motis, pero ya le tenemos un apodo, se llama Timons Motis, Mahus, Teams, y me acabo de ir a la iluminati, Motis o Miguel, tiene un canal en YouTube que se llama Motis, cierto, se llama Motis, vamos a ponerles, hay los videos del joven Motis, también hay los videos, un video del joven Motis y un video del joven Juan Mas, que coincidencialmente son de, que están hablando de cosas de ellos, coincidencialmente ellos hicieron un video con más o menos similitud en sus títulos, Motis tiene buena fama en la plataforma, también tiene una experiencia precisa e importante, puesto que pasa de acontecer que ha tenido retos en su vida, ha tenido algunas cosas que ha tenido que superar en su vida, y bueno, no siendo más ni siendo menos, ahora vamos a seguir hablando de los pros y los contras de Junao, antes Junao venían a la plataforma, no transmitía y había más gente, digamos que, por ejemplo, era más fácil para subir de nivel, era más fácil para avanzar en Junao, tú podías subir de nivel más fácil, tú, digamos, transmitías 3 o 4 horas y ya subías de nivel, era más fácil para los likes, para compartir, era más fácil que estuvieran más de 10 personas en tu transmisión, ahora es difícil, pueden estar 5, 4, nada más, o 3, o 2, es difícil, también la plataforma, no sé, a veces, no tiene como preciso, o conciso, cuántos viewers están, a veces salen 3 y son en verdad 2, a veces salen 4 y en verdad son 5, en todo caso tú te sumas, tú, a los de los guests o el chat, te sumas tú, por ejemplo, si están 5 personas, los 5 son digamos el chat y el guest, y si sale 6, tú eres el sexto o así, pero a veces no, no cuentan los que son, pero bueno, una cosa que sí es buena es que te ayuda como a desahogarte, es como tu psiquiatra, yo volví a la plataforma más que todo por la pandemia, por estar encerrado por lo de la pandemia, el farsa virus, el farsa COVID, y bueno, me ha ayudado a estar como en los turnos que me toca hacer acá en la casa, además yo tengo un desorden del sueño, entonces puedo dormir bien a veces, o descanso o no descanso, entonces me quedo hasta determinadas horas, por ejemplo, en estos días he transmitido a las 3, 4, 5 de la mañana, claro que hoy sí me acosté temprano y me levanté temprano. Bueno, también saludos a Popalica, saludos a Melisa, saludos a Cheila, saludos a Adrima Yawal, saludos al Keniu, saludos a Lucia, saludos a Blue Tiger, saludos a The True, saludos a Eliezer, a Víctor, a Rommel, a Fonofobia, a Toito Man, a Alexa 407, a Laura González, Laura Torres, a Valentina F, ¿A quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, qué pena si se me envía alguien, pero pues ahí uno tiene que saber cómo hacer para, pues, no, no sé, ahí toca ver qué más, ¡ah! otra cosa, a Lupita, a CG Lupita 1990 le banearon su cuenta, su serio paso ya aconteció, que hubo un malentendido, esperamos que le regrese en la cuenta, le regrese en la cuenta de YouNow, y bueno, el hecho, ¡ah! también saludos a UltraGamer, saludos a Ruth García del canal La Cocina de Reni, y bueno, finalmente, y sin más preámbulos, vamos a decir, a pedir disculpas ayer por un malentendido que tuve, exactamente, esperen, yo pregunto una cosa, Alexa, what day is today? Bueno, agosto 24, hoy es agosto 25, ayer agosto 24, tuve un pequeño malentendido, un roce con el chat, no me expresé como tenía que expresarme, escribí más rápido de lo que tenía que hacer, se me enredaron las palabras, y algunas personas pensaron que yo había dicho algo, perdón si los ofendí, algo pasó, disculpen, mis, pido disculpas, espero que juega además, me ayudes a disculparme ahí, en el chat, pero también vi, y me percaté de que hay gente que me tiene envidia, y cuando tú tienes envidia, ¿a quién le tienes envidia? Pues al árbol que tiene frutos, y en este caso, cuando tú tienes inteligencia, sinceridad, fama, normalmente me levanto, es muy temprano, eres clear and smart, la gente pues te tiene envidia, y pues a quién le disparan piedras, a los árboles con fruto, y cuando un pasto está alto, o cuando está alto, ¿a qué pasto cortan? Lógicamente a los pastos altos, entonces pues ahí está, no necesariamente hubo un malentendido, porque me haya equivocado, sino que también hay gente envidiosa, me di cuenta ayer bastante, pero bueno, ese es otro tema, cambiando de tema, estamos hablando del joven Juanmas, y el joven Motis, recuerden, joven Juanmas, Pumba, Hakuna Matata Team, Juan Mortis, y otro de Hakuna Matata Team, es Motis Miguel, del Team Monkeys Timons, eso me lo metí ahí, Juan Manuel debe estar toteo a la risa, bueno, y no siendo más ni siendo menos, ahora también digo, pros y contras también, ahora hay algo, algo más o menos, pues sí, bueno, un chonado, que con los diamanticos, y con algunas barritas, los que no somos partners, ganamos algo de dinero, pero eso sí, por favor, you know, you know, por favor, os recomiendo que no tenga uno que trasnucharse tanto, ni estar tantas horas para poder ganar algunos diamanticos, que aumenten eso, y que aumenten el, aceleran, por favor, lo del nivel, y que aumenten un poco más los dineros, otra cosa, supe que, pues no sé si sea cierto, corríjame, que los partners no tienen contrato fijo, no tienen como un sueldo fijo, pues yo creo que deberían tener un sueldo fijo los partners, me parece que deberían tener un sueldo fijo, si lo tiene, díganme, y si no, pues por favor, pónganle un sueldo fijo a los partners, como un sueldo mínimo, un sueldo fijo, se matan mucho trasnuchando, inventándose concursos, haciendo chats, aguantando a las personas, los roces, los bullings, los haters, que es importante tener haters, pero bueno, eso es lo bueno a veces, eso ayuda a veces a, a la fama, pero bueno, el hecho es una mata y es prehistórica, bueno, otra cosa importante que tiene la plataforma, es que, es muy, muy fácil de manejar, muy fácil de atender, entonces creo que eso puede ser una virtud, o algo malo, pero, me gusta, hay mucha gente que les gusta, que piensa que pierde el tiempo, hay gente que dice, ay no, yo trabajo de estudio, yo no tengo tiempo, tú tienes tiempo para todo, puedes conseguir tiempo para todo, si supieran lo que yo hago, me encanta, me encanta, se aterrarían, de como yo manejo los tiempos, hay una película que es de Jim Carrey, que se llama, interno resplandor, de una mente, de por si, hay si hay unos inconvenientes, peligrosos y específicos, que ya más o menos controlar, uno va a ser para una plataforma, a una transmisión, y es cada dos, tres minutos, con algunas malas palabras, y cosas fuertes, yo sé que al ayunado le conviene, el salseo, el chisme, porque monetiza más, pero, podrían controlar mejor esto, no, y pues, no falta el troleo, no falta el que llegue a, si, ahí está, si, bueno, no siendo más ni siendo menos, me despido de ustedes, sin decirles, no califiquen con curral, no califiquen por, número, no compitan con los demás, y ustedes ya saben, a quien le tiran piedras, es el árbol de fruto, y al que quieren cortar, es el pasto más alto, ahí están, ahí entienden, el que entiende, entiende, el que entendió, entendió, muchas gracias por su atención, y aquí pues, últimamente, como dicen, últimamente, últimamente, suscríbanse, pongan like, no olviden ver la publicidad, no se salten la publicidad, no se salten la publicidad, por favor, eso nos ayuda a los youtubers, de antemano, saludos nuevamente, al joven, motis, gracias, en serio, por que el buen Juan Max, espero que me sigan, en las redes sociales, que estén muy bien, y a la moderadora, señora, novia, y manager, ayer, y estricta joven, Valeria, Valercruz, gracias, no siendo más, de paso, mañana, creo que el 26 cumpleaños, Valeria, Sahuagal, la novia de Misael, entonces, feliz cumpleaños, voy a ver si, ojalá, los encuentre, y puedan contestarme, las llamadas, del cumpleaños, bueno, no siendo más, repito, chau, saludos, saludos también a Marcelo, y de antemano, saludos al, Tim Timons, Hakuna Matata, Timon Champumbas, Juan Manuel Ortiz, que estén bien, que duerman, y griten, y de antemano,